En este vídeo os voy a enseñar los resbalaos que solemos hacer cuando bailamos, distinto a los chafanes, aunque se parecen. Y nada, si quieres avanzar tu baile y llevarlo a un nivel más alto, accede a mi taller o curso gratuito en el que encontrarás técnicas imprescindibles para ello. Con ella desarrollarás tu baile y lo llevarás a un nivel más alto. Tienes un curso de alegrías completamente gratis y un taller sobre mi metodología de Bedoya Danza. En mi página puedes encontrar más cursos de alegrías, cursos de danza estilizada, de escuela bolera y de folclore, así como apuntarte a mis clases online. Así que nada, si te gusta el vídeo, ya sabes, dale a me gusta, comparte, suscríbete, dale al botón de notificaciones y te espero en mis clases, en mis cursos. Bien, pues te voy a explicar esos resbalaos que hacemos los flamencos. Realmente es como si me resbalara, ¿no? Tiene que tener un poquito de control y es un golpe. Si yo hiciera así sería golpe. Lo podemos hacer primero con tacón. Vamos a empezar con el pie derecho, hacemos ese tacón. Pa, 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 pa. Podemos hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, patita coja, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, sí, patita coja con el tacón, como si saltáramos, pero sin saltar. Y aquí cambiando de pie, un golpe en un tacón. El mismo que golpea, eleva tacón. El mismo que golpea, eleva tacón. Pa, tacón. Que esto podría ser los embotados. Si conocéis un poco los embotados en muchas danzas, ¿vale? Bueno, nos recuerda un poco a las irlandesas. Bien, pero en escuela bolera hay muchos embotados. En clásico también. Bien, pues sería el embotado flamenco, ¿no? Aquí, pa, 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 que puede ser sin resbalar, solo con el tacón, ¿vale? Dándole, cambiándole un poquito el aire y la forma, abriendo un poquito más las rodillas. Y luego lo vamos a resbalar. Vemos ese embotado. Bien, resbalar. Tenemos que llevar zapatos que resbalen un poco, ¿vale? Como a la hora de girar cualquier baile, bueno, pues que tengamos un zapato que gire. O una zapatilla, si lo hacéis en casa con zapatillas normales, ¿vale? Que gire. Es importante para bailar que el calzado que llevemos nos podamos mover y no sea como esas zapatillas que uno se queda clavado en el suelo. Bien, pues vamos a empezar con el derecho. Levantamos esta pierna y vamos a resbalar. Pa, 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 pa. Ahí, hop, hop, hop. Como si alguien me empujara y me fuera a caer, ¿vale? Ahí, hop, 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 hop. Bien, pues hacemos seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, y empiezo otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de diez, un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de diez. Un poquito más rápido. Un, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos, un, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos. Vamos con la izquierda. Bien, con la izquierda lo mismo. La izquierda siempre nos cuesta un poquito más. Así que golpe izquierdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 8, 9, 10, 1, 2 Bien, pues nada, si os ha gustado este vídeo Dale a me gusta, comparte, suscríbete Y te espero en mis cursos y en mis clases online ¡Hasta luego! ¡Gracias!